Estamos transmitiendo el episodio 580 del Club de la Mente, así como lo oyes el episodio 580 Lo cual significa que ya hemos leído 580 libros en 580 días Lo cual también significa que estamos a 20 días de celebrar el episodio 600 Han habido días en que me han dado ganas de decir ya no hago el Club de la Mente, no me sirve para nada ¿Para qué voy a hacer esto? Nadie se inspira con esto y pensamientos negativos Y justamente de eso voy a hablar hoy El mercado de coaches está jodido, el mercado de coaches está jodido ¿A qué me refiero con esta palabrita tan controversial que se usa mucho? El mercado de coaches está jodido quiere decir, señores y señores Que mucha gente está negativa hoy en día en el mercado Mucha gente está preocupada porque no logra ventas, porque no hace dinero Porque a pesar de que se esfuerza no gana ¿Cómo afrontamos eso? Hoy vamos a leer un libro de Tom Peters que se llama En Busca de la Excelencia Y me parece fundamental hablar del tema de una forma clara y directa Decirte aquellas cosas que tú estás sintiendo probablemente Que tú estás pensando ahora mismo que te preocupan Al respecto de tus finanzas, al respecto de tu negocio Y cómo llevarlo de la manera correcta hacia el éxito Vamos a dar aquí algunos saludos rápidamente Las fanpages también están jodidas Facebook, imagínense Mark Zuckerberg, las noticias y todas las tonterías que pone en internet Pues bueno, eso influye en tu negocio Si a Mark Zuckerberg le va mal, a ti también te va mal porque Facebook no sirve Como pueden ver en la fanpage, las fanpages ya no sirven, sirven más los perfiles Esto está demostrado científicamente aquí Paola desde Nueva York, ya más calientito, dice que gusto Sí, por ahí te vi De hecho, tú me apoyaste a hacer la transmisión Una de las transmisiones del Club de la Mente Muchísimas gracias Paola, tú eres parte de la historia de esto Héctor, saludos desde San Diego, un abrazo Seguro te voy a ver en Guadalajara en el episodio 600 Héctor, saludos Gabriela, Alexander desde Perú Marcela Villa, David, Daniela Camacho ¿Cómo estás? Erick Espinosa ¿Cómo estás? Buenas noches, dice Gracias Me asustas con esto ¿Con cuál frase, Paola? Luis Carmona Gonzalo Carlos Johan Gabriela Francisco Saludos Saludos aquí también Hablemos un poquito de ¿A qué me refiero con esto del mercado de coaches está jodido? El libro de hoy habla al respecto de embúsqueda de la excelencia Y yo considero que la excelencia no se puede conseguir Sin la resistencia previa y sin una mejora continua de tus procesos Y de eso habla este libro de Tom Peters que vamos a leer en esta noche Que habla sobre embúsqueda de la excelencia Da varios consejos dentro de ellos, ya te los voy a estar comentando más adelante Pero él analiza a 43 empresas y se da cuenta de cuáles son aquellas cosas que hacen que sean exitosas En la vida es igual señores Saludos Nancy, ¿Cómo estás? Marta, ¿Cómo estás? Desde Nueva York Mucha gente desde Estados Unidos en esta noche Pues yo creo que por la hora, ¿No? O bueno, no sé Mucha gente cree que para alcanzar el éxito es nada más seguir un proceso y ya Seguir un método y ya Y las cosas cambian, señores Yo, por ejemplo, veo que ahora pongo fotografías en mi fanpage Transmisiones en mi fanpage Y hasta se han reducido muchos videos en mi fanpage Y no es porque sea mi fanpage En muchas fanpages de todo el mundo me han escrito cientos de mis clientes Y de personas que ni siquiera han sido mis clientes para decirme Ey, ¿Qué hago con Facebook? Era mi manera de generar ingresos y hoy en día ya no funciona igual Yo era coach, antes tenía 5, 10, 15 personas por día escribiéndome para comprarme mis asesorías, mis sesiones, mis programas Y hoy en día ya no, ¿Qué hago con eso? ¿Por qué? Porque obviamente no tenía un ahorro, no tenía una metodología para poder conseguir clientes de distintas maneras Señoras, señores, despierten en busca de la excelencia El mercado está jodido Facebook no es la única manera de generar ingresos y de generar prospectos De hecho nosotros tenemos catalogadas más de 20 estrategias para generar clientes Así que el mercado no está jodido, el mercado no está complicado Lo que está complicado es tu mentalidad Aquí es donde está el problema Si hoy en día te faltan clientes, si hoy en día no sabes qué hacer Si hoy en día te faltan negocios Si hoy en día te falta dinero No es problema del mercado, señores Es problema de tu mentalidad y de las estrategias que estás utilizando ¿Por qué? Porque si hay problemas en el mundo Si no hay alcance en Facebook y en YouTube y en Instagram ¿Qué pasa? Que desarrollas nuevas estrategias Es lo que nosotros estamos haciendo Y como te dije, nosotros tenemos documentadas hoy en día Más de 20 estrategias distintas para generar clientes Para generar nuevos prospectos y hacer más ventas La pregunta entonces, ¿Será problema del mercado? ¿Será problema de las redes? ¿Será problema del mundo que está más complicado? ¿Y que ahora hay... ¿Cómo le llaman a eso cuando no hay dinero en el mundo? ¿Crisis? No, señores La crisis no existe cuando eres inteligente Y sabes utilizar estrategias distintas y creativas para conseguir clientes Bien sencillo, bien sencillo Imagínate, no me funciona este camino Tengo 20 caminos más para llegar a mi objetivo de conseguir clientes Te voy a dar algunos, algunos de las ideas que me vienen a la mente inmediatamente Cuando alguien me dice Bueno, fíjate que Facebook no funciona Ahora me escribió otra persona que me dice No, este año en ventas estuvo muy mala ¿Cómo hago para salir y solucionar ese problema? Bueno, yo tengo 40 maneras de salir de los problemas Si realmente estás dispuesto a hacer las cosas Magali, saludos Uri, Carolina, Elena Alexander dice Sistematización Si tienes un don identificado Nómralo, practicalo Cóbralo y sistematizalo Dice Diego Hernández Juan Vicente Paola La mente es la jodida Claramente Es nuestra mente la que le está faltando estrategias para hacer más efectivo su marketing Por ejemplo Para hacer más efectivo su movimiento Exactamente lo mismo Si no tienes un negocio Si lo que tienes es No sé Que quieres ser más exitoso Que quieres tener una pareja Que quieres perder peso Que quieres ser más feliz Exactamente lo mismo Cuando hay una crisis No se trata de Bueno, hay crisis Me deprimo Bajo mi energía Al contrario A uno de mis vendedores Que hace poco me estaba diciendo No, pero es que no sé por qué Me cuesta tanto cerrar las ventas Le dije Cuando estás en el infierno No te detengas Una frase de Winston Churchill Que me encanta repetirla Cuando la gente dice Ay, qué difícil está la cosa Mientras estás caminando en el infierno No te detengas Te la repito una vez más Anótala y recuérdatela A mí Yo me la recuerdo siempre cuando tengo problemas Muchas veces tienes problemas en la vida Y lo primero que haces es deprimirte Bajar la guardia Bajar los brazos Decir Ay, qué triste Bueno Mientras estás en el infierno No te detengas ¿Por qué? Porque te quemas Entonces El mercado no está jodido El mercado no está complicado Lo que está complicado Son tus estrategias Tu falta de estrategias Para generar más clientes Entonces señores Si no tienen clientes Si les faltan clientes Lo que necesitan Es usar más estrategias Y como te dije Te voy a dar varias estrategias hoy Personalmente Yo utilizaba como una de mis máximas herramientas Para generar prospectos Es el Facebook Y lo sigo usando Tú puedes ver Ahora transmito en Facebook aquí En Facebook acá Próximamente vamos a tener Instagram acá YouTube acá Transmisión por todos lados Entonces, ¿Cómo haces si no tienes clientes? Te voy a dar algunas ideas O si quieres tener más clientes Nosotros tenemos documentadas más de 20 estrategias para conseguir clientes Te voy a decir algunas Facebook Lives Videos Tipo meme Cómicos En Facebook Funcionan de maravilla Y te consiguen clientes Publicidad en Facebook El robot de Facebook Ya se acabó Facebook Instagram El robot de Instagram Correos electrónicos O email marketing Si, todavía funciona ¿Qué otras ideas te puedo dar? Videos en YouTube Transmisiones en YouTube Webinarios automatizados WhatsApp Lista de difusión de WhatsApp Conferencias presenciales Libros en Amazon Kindle Te pueden generar tráfico La venta de tus libros Dar cosas gratis Otra estrategia para generar más y más prospectos Referidos Una estrategia fenomenal Afiliados Otra estrategia para poder generar prospectos JVs Otra estrategia O Joint Ventures Relacionarte con otras personas Que ya tengan gente Buena estrategia para generar prospectos Pagarle influencers Otra estrategia para generar prospectos ¿Cuántas estrategias les he dado señores? Te las voy a repetir Transmisiones en vivo Videos en Facebook Solo las estoy pensando ahora mismo Pero nosotros tenemos documentadas 20 maneras de generar clientes O más de 20 maneras Facebook Facebook Lives Videos cómicos en Facebook El robot de Facebook Publicidad en Facebook Instagram El robot de Instagram Correos electrónicos YouTube Transmisiones en YouTube Transmisiones en Instagram Historias de Instagram Historias de Facebook Llevo ahí No sé 13 maneras de generar clientes Te estoy hablando de referidos Afiliados Joint Ventures Pagar influencers Asociaciones Ya te dije 15 17 18 estrategias Para generar clientes Entonces Tienes problemas Para generar dinero Tienes problemas Para generar clientes Tu negocio está yendo a la baja En vez de a la alta Te acabo de dar 18 maneras De hacer más clientes Y eso son Ni siquiera son maneras De hacer clientes Son canales Para hacer clientes Pero además de los canales También puedes revisar Tus estrategias de marketing Puedes revisar Tus estrategias de branding Puedes revisar Tus productos Puedes crear un catálogo Más amplio de productos Allá estás teniendo Maneras de tener más clientes Revisa tu marketing Y vas a tener más clientes Manera 19 De tener más clientes Manera 20 De tener más clientes Revisa tu branding Y tu posicionamiento Y vas a tener más clientes Amplía tu catálogo De productos Y vas a tener más clientes Ya son 21 maneras De generar más clientes ¿Qué otra te puedo decir? Véndele más A tus clientes actuales Y tienes más clientes 22 maneras De generar más clientes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno 22 maneras Creo que con eso Es bueno para comenzar Señoras y señores ¿Qué les parece? El mundo y el mercado No está complicado Lo que está complicado Es la falta de creatividad Y de proactividad Para hacer cambios Y mejoras constantes En tu marketing Si se descompone Twitter Hay Facebook Si se descompone Facebook Hay Instagram Si se descompone Instagram Hay YouTube Hay blogs Siempre va a haber manera De generar prospectos De generar clientes De generar riqueza Si sabes ser inteligente Y moverte hacia adelante Señores Celebrando el episodio 580 Del Club de la Mente 20 días más Vamos a estar en Guadalajara Enseñándote Cómo conseguir De pasar de Godínez A empresario Cómo pasar de Godínez A empresario Y convertirte En una persona Libre Convertirte En una persona Que genere ingresos En Guadalajara Episodio 200 Si quieres ser parte De esta historia Historia Así como lo fue Paola En Nueva York Cuando me prestó Literalmente Su internet Para poder hacer La transmisión Pues bueno En Guadalajara No va a pasar eso En Guadalajara Vamos a estar celebrando El episodio 600 Del Club de la Mente Y enseñándote Cómo pasar De Godínez A empresario Si quieres saber Un poquito más Mándame un mensaje A la fanpage Al Whatsapp Por donde sea Señores Nosotros tenemos Medios de comunicación Por todos lados Tanto Que lo que se nos complica Es atenderlos a todos Al mismo tiempo Un abrazo Para todos chicos y chicas Mi nombre es Gabriel Blanco Esto es Club de la Mente Deja comentarios Dale compartir Síguete moviendo Acuérdate de la frase De Winston Churchill Mientras estás en el infierno Si las cosas están complicadas Si el mundo está difícil Sigue avanzando Porque quedarte ahí parado No es camino Para salir De ese problema Un abrazo para todos